Hola, ¿qué tal, queridos amigos mexicanos por España y por el mundo? Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorías de México. Feliz de reencontrarme con ustedes para escaparnos de viaje, vivir una nueva aventura a través de este ejercicio de imaginación en donde los cinco sentidos se involucran al máximo para apropiarnos de cada rincón de México. Así que prepárate, porque hoy experimentaremos playa y desierto, ciudad y pueblo, volcanes y ríos, comida de mar y tierra. Todo en un solo día, ¿no? No es un viaje a lo largo de la República. ¿Insólito? Sí. ¿Imposible? No. Conoce conmigo esto y más en el Estado de Sonora. Primero vamos a Puerto Peñasco, Bahía de Quino y Batabampo, todas playas con tranquilas aguas para relajarnos viendo al horizonte. Ahora, cambiemos de escenario. Exploremos el Pinacate y Gran Desierto de Altar, un lugar único de belleza peculiar. Mira las dunas tipo estrella, cráteres, conos ineríticos y picos volcánicos. A este lugar es necesario ir con guía y seguir las reglas por nuestra propia seguridad, pero sobre todo por la conservación del sitio, pues es acervo de vestigios arqueológicos que datan desde hace 20.000 años atrás y pertenece a una de las seis áreas naturales protegidas mexicanas nombradas por la UNESCO como Bien Natural. Hagamos la ruta de los cráteres, 80 kilómetros en un paseo escénico de tres horas, paisajes cubiertos de ceniza volcánica y flujos de lava. Por supuesto, visitaremos el Museo Shuk Tuak. Y ya en plan experiencia extrema, ¿qué tal una caminata en las dunas? 2.4 kilómetros de colinas de arena que retarán nuestra capacidad física, pero que nos brindarán una recompensa invaluable y sorprendente al final. Tan sorprendente como nuestra siguiente parada. Así es, la aventura continúa, porque ahora vamos al río Sonora. Ocho pueblos asentados en las riberas del río forman una ruta en la que observaremos palmeras, pinos y cactus conforme avanzamos y el clima va cambiando de húmedo a fresco y finalmente desértico. Haciendo por supuesto pausas para conocer los poblados, a su gente y sus ancestrales costumbres. Esto es conocer México hasta sus entrañas. Wow, mira todo lo que hemos conocido y seguramente, como yo, mueres de hambre, ¿verdad? Bueno, pues tú dime. ¿Quieres dar un pasito y cruzar la frontera para probar comida méxico-americana? ¿O consumimos lo nacional en una de las principales ciudades del estado como son Caborca, Guaymas, Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa? Tú elige. La gastronomía sonorense es espectacular porque es el resultado de su diversidad cultural, de tradiciones y de lo que producen sus variados ecosistemas. La lista es interminable, pero mis recomendaciones son un corte fino de carne, un tamal de mariscos, enchiladas sonorenses o un pozole de trigo. Y para beber, el tradicional bacanora, bebida destilada de la lechuguilla o, ¿por qué no?, un vino tinto o blanco elaborado con uvas nativas e importadas. ¿Qué se te antoja? ¿A mí? A mí se me antoja disfrutar del atardecer desde lo alto de una montaña para ver cómo el mar se hace uno con el desierto en el pueblo de San Carlos, a la orilla del mar de Cortés. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Yo soy Soseli Díaz, la teacher, y si te perdiste los pueblos mágicos de Sonora, Magdalena de Quino y Álamos, no te preocupes, busca el video en la página de Facebook Mexicanos por España o en el Instagram Memorias de México MXE para vivir más Memorias de México. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.